Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis Pero que sean de raza Esto es una vaina movie Pa' que la mami me va en su chapa A mí me gustan lasis Pero que sean de raza Móvelo 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 Móvelo